Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, suceso ocurrido en la web australiana 9msn y bueno, básicamente pues parece ser que una edición de prensa de Watch Dogs causó el pánico de hecho se tuvo que desalojar una de las plantas y llamaron a la policía bueno, parece ser que uno de los individuos pues recibió, uno de los trabajadores recibió una especie de, podríamos decir, correo, ¿no? en el que básicamente venía una carta que pedía que escuchase el mensaje de voz que había sido enviado a su teléfono y básicamente pues el redactor no tenía nada en el buzón de voz y junto a ese mensaje pues venía una caja negra, una caja fuerte negra básicamente pues introdujo un número ping al azar el susodicho en la caja fuerte y la caja empezó a pitar de una manera bastante irritante e inquietante, ¿no? empezó a pitar y bueno, pensaron que era una bomba y acabaron llamando a la policía, como digo desalojaron una de las plantas y al final cuando abrieron la caja fuerte pues se dieron cuenta que venía una copia del Watch Dogs un gorro y una gorra, básicamente pues para flipar, ¿no? para flipar cada vez, cada vez se gastan más dinero en lo que serían las copias de prensa de los videojuegos, ¿no? esto ya es una pasada, que te venga una puta caja fuerte que encima si te equivocas pite, vamos, ya es el mega mecanismo yo alucino, la verdad estar allí hubiera sido un show ver la cara que se les queda a las personas estas por abrir la caja fuerte y ver que tiene un videojuego dentro ya tiene que ser pollita fina bueno, chavales, nada más no sé qué pensáis de esto yo la verdad para flipar totalmente y nada, hasta la próxima, chao bueno, chavales, vacaciones, vacaciones, vacaciones contratan por abrir la caja fuerte ya